¡Suscríbete! Y hay veces que no se puede Hay veces que no se puede Voy a guardar otra vez Porque no me fío de mi yo del pasado Vale, entonces tenemos Hemos pillado alguna que otra curación más Agradecido con... Con todo Voy a mirar Ahora que hemos guardado Puedo... Investigar... Justo... Y lo que... Oh, está... Está seguro de que... Voy a abrir la puerta del gato Estaba seguro Quería investigar lo del cuadro Porque digo Era un cuadro Y seguro que va a pasar algo Con lo del cuadro ¡Pum! A ver el gato Cabrón Que luego me jode todos los vídeos de YouTube Porque si hay ya el gato Me va a huyendo No voy a bajar el croma, ¿eh? No te asustes, cabrón Ven aquí No voy a bajar el croma Tenemos... Ven aquí, gato Ahí va Tenemos stream de gato A ver si se calma un poquito Tenemos stream de gato ¿Qué pasa, gato? No Vamos Mira cómo ronrean No sé si le oís Le oigo hasta yo que los cajo puestos Quiero estar todo el día conmigo A ver que se le vea la cabeza al gato Cabeza de gato Wicker era el gato Yo también Lo único que es que no me deja dormir el cabrón No me deja dormir ni me deja hacer nada Primera vez que lo veo después de tres años Sí, te lo he enseñado varias veces, Alex Y lo he enseñado muchas veces en Twitch y en YouTube y demás Se está subiendo a la mesa el cabrón Mira el gato Ya si eso, cuando quiera el gato Continúa con la jugueta Muy bonito, el blanquito El blanco del todo Y es sordo el cabrón ¿Qué pasa, tegras? Has llegado para el stream de gato Gato, saluda a tegras Dime Ya, voy a ronear Ya, oigo yo hasta con los cajos puestos Ronea muy alto Y maulla muy alto Por eso, porque es sordo Vale, vamos a ver si puedo interactuar con estos cadáveres Mientras el gato me tira el vaso de agua Mientras el gato me intenta tirar el vaso de agua Con la puerta no voy a interactuar todavía Con los cadáveres no se podía Vamos a pillar las palas ¡Eh, gato! ¡Eh, gato! Quiere tirar el tapón de la botella Pero al menos está tranquilo Así que Ya me ha tirado el tapón de la botella ¡Qué cabrón! Y ahora irá por el vaso Vale, vamos a ver qué hay aquí detrás ¿Qué? ¿Esto es una puerta? Antes había un cuadro Si lo es, no tiene ni pomo ni cerradura Si la empujo se mueve un poco Pero no creo que se abra ¿Qué es esto? En la puerta hay una ranura horizontal Ahora se está... Uy, digo Va a empezar a comerse los cables del mando Y entonces le voy a tener que castigar ¿Qué es? No En la puerta hay una ranura horizontal ¿Para qué será? O sea, no tiene ni pomo ni puerta Si la empuja se mueve un poco Y hay una ranura horizontal O sea que neces... Ah, igual la tarjeta No creo que sea la tarjeta Pero bueno Ah... Voy a probar con la pelota de goma Con la tarjeta Hemos pillado un par... Oh, ah... No tenemos ni la pelota de goma Ni la tarjeta Porque fueron en... O sea, morí Yo pillé la tarjeta y la pelota de goma Pero morí Entonces no las tengo Claro, tengo que volver a pillarlas Bueno, vamos a hacer un pequeño parón de gato Porque si no... Hace prrrr Hace prrrr el gato Vamos a hacer parón de gato Ah, he puesto la escena del Silent Hill Debería haberse el Silent Hill O sea, porque lo tengo... Ahora Debería haberse el Silent Hill Ahora se ve el Silent Hill Si por él fuera estaría todo el rato así Estoy en el de culo de gato Pero es del otro perfil ¿Ahora qué vas a tirar, cabronazo? ¡Eh, eh, eh! Me va a tirar la funda en las gafas Vamos a intentar jugar O sea, tengo que volver a pillar la pelota y la tarjeta Pero ya me voy a morir otra vez Vale, ahora sí que se quiere bajar Por fin Culo de gato Censura, censura, censura Ok Ah, vale Y ahora es cuando estoy jodidamente lleno En toda mi ropa negra De pelo de gato Como siempre ¿Qué? Mau ¿Qué? 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 ¿Cómo se dice eso? ¿Qué? ¿Qué quieres decirme con eso? Mau 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 ya como sin voz ahora Todo tierno ahí En plan Hazme casito Bájame el croma Y no te voy a bajar el croma Vamos a dejarlo por aquí Aunque me jode todos los vídeos de YouTube Y me jode todos los Todos los streams Pero bueno Ah, ah, ah Está casterado el gato No tiene coco No Ah Big gato por cento Manelísimo A ver, a ver Intensivo ¿Qué gato? Déjame jugar Estoy todo el puto día contigo Déjame un par de horas Macho Es que O sea En realidad estoy O sea, es muy cariñoso El gato es Es la polla O sea No va a haber ser vivo Nunca jamás Que me quiera tanto como este gato Pero es canso No de cojones O sea, no duermo Llevo 10 años sin dormir Es canso No de cojones Quiere estar así Todo el día O sea Nunca Hay suficientes caricias Ni comida Ni atención para él Tienes que estar así todo el día Ahora le tengo abajo Mirándome Con cara acusadora De por qué no estás conmigo Le tengo justo aquí Debajo de la mesa En plan ¿Qué? Miau Bueno Tengo una idea Hace tiempo ¿Recordáis los más veteranos del canal? Que había una Manco Uy, una Manco Can También Que había una Gato Can Ahí está La Gato Can De puta madre Lo único que ha dado la iluminación Es una puta mierda Que flipas Ahí tenemos un gato Y ahora yo puedo continuar Con el puto juego Mientras el gato está tranquilo Porque lo estoy haciendo Medio caso Así que Vale Tengo que coger la pelota Y la tarjeta La pelota y la tarjeta ¿Dónde cojones estaban? En las aulas No, en el salón de actos Creo que estaba No recuerdo dónde estaba Una cosa estaba en el almacén Y la otra en el salón de actos Creo Porque en las aulas Solo había enemigos Así que Gato, no des la espalda ¿No quieres chupar cámara? La tienes ahí delante Así que bueno Vamos a ir al almacén Vamos a ir al salón de actos Y me voy a morir otra vez Pero hemos guardado la partida Así que me suda la polla Vale Esto debería estar abierto Eso es ¡Eh! Una fabada De puta madre Fabada Para mí Vale Y por aquí Vale Esto está cerrado Tenemos que pasar por el aula Obligatoriamente Hostia Por la otra Puerta De la De la De la Joder Está plagadísimo Esto Estoy muerto Estoy muerto No puedo pasar Ahora sí Voy a tener que gastar Todas las putas What the fuck Pero porque está cerrado ¿Qué dices? Vale Vamos a colarnos Estoy en la mierda A tirar de botiquín De golpe Vale Entonces aquí en la mesa Estaba la tarjeta ¿Es esto lo que hay que poner? Voy a coger la pelota También por si acaso Voy a coger la pelota También por si acaso Y vamos a volver Con los dos objetos No creo que sea Ninguno de los dos Pero Vamos a intentarlo No quiere chupar cámara Y solo tiene como un 3% de cam A ver Es que si lo pongo más grande Jode todo el puto juego Y demás ¿Qué pasa gato? Miau Miau Y es que aparte Si la pongo más grande Se ven todas las pelusas Que tengo ahí Todo el pelo de gato No pelusas Que tengo por el suelo Y demás Así que bueno No estaba previsto Grabar el puto suelo Y tengo que estar yo Muy lejos también Para hacer esto A ver Entonces Tengo que coger la pelota Que yo les recuerdo Que está en el almacén Creo Tengo que pasar por el salón de atos Así que Alante Derecha rápido Y esto era Ahí está Y ahora Tengo que Almacén Derecha Derecha Y se movió el gato Así que La gato cam No Que me muero La gato cam Me ha muerto Porque el gato Se ha ido De la habitación No Que pena A tomar por culo Volvemos al stream Normal de Silent Puto Hill La iluminación Va a ser horrible Creo ahora O incluso está Casi bien A ver Eso está Vale Por aquí se va a ver Como la mierda Porque Tenía los focos Muy bien colocados Y ahora se me ha ido A la mierda Un poco Ahí Mucho mejor Ahora está perfecto A ver El gato En su mente Está Como esta gilipollas Es más mala que No sé Tengo días en bisturí Mejor de mi amor El gato Está todo el puto día Así O sea Es que está todo el puto día Así El gato cam Zapap to cam Que manera rara de decir Mejor a 2000% What What No entiendo eso Espera A ver Que me lo por aquí Ok Vamos a ver No sé qué Le hago caso al gato Vale Todo leído Todo leído Ok Entonces Que cojones Estaba haciendo yo Ir al almacén Y está En dirección Contraria Estoy muerta Qué zarpazos Hombre Hijo de puta Sé que tengo el puntero En la pantalla Vale Almacén Y aquí está La pelotita Entonces Tengo un hueco Rectangular Para una tarjeta Rectangular Que no va a ser O sí Y para una pelotita Vamos a volver Y de hecho Me voy a curar Porque no quiero morir Otra vez Sin Sin comprobar todo Joder Qué malo que soy Me pasa la puerta ¿No? No Qué coño Es el lado del final Vale La pelota No va a ser Hostia Espera Me cago en tu puta Madre payaso Esa ha sido De gratis Porque me he pasado De puerta Vale Aula Izquierda Salir Espero que sea la tarjeta Porque si no Estoy jodido Alante Derecha Alante Izquierda Alante Alante Derecha Alante Izquierda Tu puta Madre Creía que tenía Más vida Vale Ahora sé Todo lo que tengo Que hacer Y lo que necesito Y sé Pillarlo De camino Voy a cerrar La puerta Ya que el gato No está por aquí Ah lo que pasa Es que guardé La partida Y empiezo Desde aquí O sea que tengo que Lo único que tengo que repetir Es volver a por Tengo dos curaciones Una formada Ok Tengo que volver a por La pelotita de goma Y a por Y a por La tarjeta Vale O sea Básicamente Lo que había Hecho Ahora Esa Favada No me la salto Ni de puta Coño Ya por El otro lado Vale Soy malísimo Para orientarme O sea Necesito el mapa Mucho más de lo que Lo estoy utilizando De hecho Aquí está la tarjeta Pero Voy a pillar La pelota de goma Si se puede pillar Es por algo Aunque sea La tarjeta Lo que yo creo Que hay que meter ahí Que no creo Que haya que meter eso Pero bueno Voy a tirarme Full de curaciones No quiero No quiero morir No Que dices No quería meterme En el mapa No era por aquí Está a la derecha Vale Otra curación Por si acaso No me va a pasar Lo de antes Estoy chutando Demasiada curación Tío Y ahora A ver Vamos a A memorizar La ruta Es Salir Izquierda Segunda Izquierda Y luego Derecha Primera Derecha Salir Izquierda Segunda Izquierda Esta Y luego Derecha Primera Derecha Cojonudo Y de aquí Es Segunda Izquierda Recto Derecha Y Comerme Hostia Segunda Izquierda Recto Derecha Y Comerme Hostia Lo he hecho No Casi Lo he hecho Casi Bien No me tenía que haber parado aquí Ojo 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 No Lo había hecho Casi Bien Ahora Me habrán puesto en rojo Porque me han agarrado Más Hostia Vale Lo tengo Casi Y ahora Podría guardar La partida Otra vez De hecho Estoy en verde Todavía Vamos a guardar La partida Ahí está Ahora guardamos la partida Con La pelota Y con la tarjeta Ya me he perdido ¿Qué se supone que haces? He muerto varias veces Entonces La primera vez que investigué El Colegio Paralelo Este Piqué una pelota Y una tarjeta Morí Y cuando llegué a la puerta No tenía esa pelota Y esa tarjeta Entonces En la puerta Hay un Un hueco Rectangular Y la tarjeta Rectangular Entonces voy a probar Si es la tarjeta Lo que hay que meter En el hueco De la puerta Que no aparece Pero Por probar ¿Y aquí pille todo? Sí Entonces ahora He vuelto Es que me han matado Varias veces Entonces Ahora he podido Guardar con la pelota La tarjeta Y cerca del cuadrado Así que vamos a investigar El puto La puta puerta El cuadrado de la puerta Estos te agarran En cero coma Tío Son súper buenos Agarrando Vale Entonces ahora Hay algo que puedo utilizar En esta puerta Y de hecho Aquí había balas Que tampoco se quedó guardado Cuando las pillé Porque morí Vale Ahora de vida Debería estar jodido Estoy naranja Una fabadilla No me queda fabada En serio Solo me quedan Pues el botiquín No me voy a tirar Así que Ya puede ser Mis Se están Supongo que tus ojos Están acostumbrados A los gráficos Ya se parece En Cyberpunk Cyberpunk yo creo Que cuando arranca Va a ser buen juego ¿Qué? ¿Esto es una puerta? Si lo es No tiene ni pomo Ni cerradura Si la empujo Se mueve un poco Pero no creo que se abra ¿Qué es esto? Ah de hecho Estoy gilipollas Sí que va a ser La tarjeta que hemos pillado Yo Estaba teniendo en cuenta El rectángulo grande No me había fijado En la hendidura pequeña Estoy tonto En la puerta hay una ranura Horizontal ¿Para qué será? Pues para meter Esto Ok He puesto la tarjeta Con dibujo en la ranura Y aquí se viene La bestia despierta esa O algo así Momento de silencio Por pete Si Seguro que No lo han abandonado Bueno Lo abandonaron y tal Pero seguro que en algún momento Vuelven a sacar Otros en el gil Porque saben que Saben que esta saga Da billete Da billete bueno Se viene Esperaba algo más espectacular ¿Eso ha sido el gato O ha sido el juego? La paranoia Voy a quitar La Porque ahora es la pie cam Por si acaso Se me activa solo Era el gato Ya tengo el gato En la puerta Le voy a tener que castigar Al final Está muy pesado Vale ¿Dónde estamos? Dependerá de Kojima ¿Quién sabe? Pues a ver A ver si Ahora si que podemos acceder A la sala de profesores Y demás Ahora si que podremos acceder Miau Está todo negro Ha tardado en cargar el juego Estoy pulsando muy fuertemente La X A ver si hay Algo Con lo que interactuar Por aquí Pero no aparece Shadmiao No hay Si es jazz Y es que yo que sé Puto gato Con razón El juego no se entiende No se entiende ¿Cómo que no se entiende No se entiende Como se nota Que eres joven Alex Si que no ha jugado Juegos de estos Me está dando fuerte La dyslexia hoy Ya te veo Ya te veo A ver En ese tiempo Terminé acabado Y no terminé What What do you got No sé No sé qué Ah que jugaste Shadmiao Y no lo terminaste Ok 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 Si se entiende Solo es por Solo es poner atención Si dices al gato Si está todo el puto día Igual Vale Ok Tenemos la pelotita Que todavía no la hemos usado Para nada Y estamos en Los baños de mujeres Vamos a ver los llambres A ver si Hay algo que investigar Para que Un montón de balas Y algo más Cartuchos de escopeta Pero yo no tengo escopeta Me he saltado la escopeta No me lo respondáis No quiero saberlo Serio spoiler Si me dan cartuchos de escopeta Es porque debería tener la escopeta ¿No? O la pillo luego Ah me refiero al juego What No entiendo Ah Si se lo entiende Se lo pone atención Ah Pero que es lo que no se entiende Porque no sé a que se refiere Alex Con que no se entiende Que es Lo gráfico ¿O te refieres? Eso porque no estás acostumbrado Eres demasiado joven Supongo Para mi es Yo es con lo que crecí O sea que estoy totalmente Familiarizado con esto Es normal supongo Yo que sé Eso no suena bien Y no sé dónde está el enemigo Ah no Esa era la verja Estoy gilipollas Me acaba de vibrar el móvil Lo miro luego Ah O sea que de aquí Solo puedo ir A A los baños No Entiendo Solo puedo ir a los baños Y esta verja está What the fuck Mira ¿Me abres la puerta? Hola ¿Me abres la puerta amigo? Imagino que A la historia Porque si está medio raro El Silent A ver La única saga de juegos De Kojima Que se le entiende Es el Metal Gear Ah Pues te voy a decir Que No sé No sé Da igual Me abres la puerta ¿Me abres la puerta amigos? A ver ¿Qué cojones estoy haciendo? No vengo de uno de los baños Pero por algún motivo No puedo salir de aquí Que tengo que tirar la pelotita Y que corran o algo O había una puerta Ahí en la sala de música Tiene que haber algo En los baños Entonces Es que Si os digo Que ni siquiera recuerdo Cómo llegué aquí Pero por algún motivo No puedo salir ahora Del Death Stranding No me hables que Muteé todo Para que nadie me spoileara Muteé absolutamente todo En Twitter ¿What? Ah Creo que ya entiendo Creo que ya entiendo Es una especie de portal Esto En plan Esto ahora es diferente O sea Que el baño Es un portal El baño Es un puto portal Solo tengo que entrar Y salir Para cambiar de zona O algo así Da todo el puto respeto De entrar ahí Estaba investigando Antes Si había algo más Qué rico Qué rico Ok Por fin estoy en casa ¿Cómo ha acabado El gato stream? Ha acabado Con el gato Viendo la tele En el salón Qué rico O sea Que el baño Era un portal Se fue Y luego volvió Para que le prendieran La tele Esa es Ah ¿Estás bien? ¿La escopeta? Cuando coja la escopeta Se mueve Escopeta ¿Estás bien? Un cuerpo colgando Es espantoso ¿Estás bien? Amigo Leonard Rine El monstruo Azed El monstruo Azed ¿Ya qué significa? Leonard Rine ¿Estás bien? Ese es el monstruo Que había que despertar Leonard Rine El monstruo Azed Este tipo de cosas Ah Esto es lo que no entiendes Pero es el juego De misterio Hombre Se tiene que no entender ¿Por qué el baño Es un portal? Pues porque Es un mundo Magia y fantasía Yo que sé No tienen por qué Explicarte todo Los juegos Son juegos de misterio Se supone Tienen que ser así ¿Por qué hay ratatopos Que te chupan la polla? Pues porque Les gusta Comer pollas Las ratatopos De toda la vida Han sido Conocidos Por su amor Por las pollas Les gusta Chuparlas En malada Uno te agarra Y el otro te da por culo Ya lo has visto Es una cosa rara por ahí Vale Tenemos la escopeta Tenemos la escopeta Y yo quiero guardar la partida Eficaz en las distancias cortas Puedes llevar hasta 6 cartuchos Y pillamos balas de escopeta Cartuchos de escopeta Munición para la escopeta Wow No lo sabía Si tuviera una fogada Me curaría Porque no quiero palmar Me gustaría investigar La sala de profesores Entera Pero no Tiene pinta de que Ok Ok Eso son cosas Voy a ir para el bicho este Que es solo uno Joder Hasta que le he dado Al hijo de puta Vale Ahora puedo investigar esto Pero Debo estar muy jodido de vida Voy a chutar Solo Me voy a quedar con un solo botiquín Voy todo jodido Como no quiero perderle el avance Y quiero volver a guardar Estoy tirando de los botiquines Pero Voy a ir para el bicho